10 International, distribuidor International Navistar, con sus camiones, tractocamiones y autobuses, este 2016 se lanza al mercado con una gran renovación tecnológica, una nueva generación de modelos, modernización de sus camiones, autobuses y motores para preservación al medio ambiente y consolidar una garantía de calidad en productos. En 10 International, en servicios adicionales, ofrecemos servicio carretero 24-7, los 365 días del año. En refacciones, tenemos todo el surtido para camiones y tractocamiones de todas las marcas. En 10 International, tenemos el orgullo de presentar el tractocamión más equipado, con mayor tecnología y el más aerodinámico, el ProStar 2016, cuyo rendimiento lo hace insuperable, 3.36 kilómetros por litro. Esto es un ahorro del 11.6% de combustible por cada viaje con carga. Contamos también con la gama más amplia de camiones de rango medio, severos y ligeros, además de sus autobuses urbanos y suburbanos, desarrollando cada día nuevos y mejores productos para los más exigentes clientes. 10 International Orizaba, visítenos de lunes a viernes de 9 a 19.30 horas, sábado de 9 a 14 horas o llámenos al 72-415-17. Una agencia de Grupo 10, el experto automotriz.